el xiaomi redmi note 4 es un gran terminal considerado por muchos incluyéndome como uno de los mejores móviles de gama media solamente tiene un pequeño defecto por decirlo así su cámara no es mala quiero aclarar que no es una mala cámara sin embargo no está a la altura de sus otros componentes que sin duda alguna son fenomenales o bueno hasta ahora empezamos aquellos que conocen mi contenido y que siguen mi canal hace tiempo saben que no soy de hacer este tipo de vídeos este tipo de vídeos en los que dicen mejorar tal cosa o aumentar tal cosa porque una buena parte de estos son falsos son contenidos engañosos y a mí no me gusta engañar a mis suscriptores ni a nadie por eso esto lo estoy subiendo porque este vídeo es real lo he comprobado por mí mismo es más he subido fotos con mi redmi note 4 y me han dicho en serio la tomaste con un redmi note 4 a continuación les voy a dejar algunas para que vean y juzguen ustedes mismos esto que hace esto cómo funciona porque no va a faltar el súper hiper mega profesional que me diga hoy no la cámara es hardware no se puede modificar esto se puede explicar muy sencillamente el redmi note 4 cuenta con un sensor bastante decente que pasa que no se aprovecha por el software entonces este software le saca todo el partido al sensor llegando a tomar fotos de muy alto nivel cómo funciona pregúntase la google porque son ellos los que han desarrollado la aplicación y si estoy hablando de la gcam o google camera pero entonces dirán no sólo instalamos google camera y ya entonces para que estamos viendo tu vídeo y a los que digan eso les voy a responder que no es la aplicación normal de google camera es una aplicación modificada para funcionar en todos los dispositivos con el hdr plus y el modo retrato que significa esto pues básicamente es la aplicación de cámara que utilizan los móviles pixel si me copiaron el nombre de google no lo voy a decir así no quiero decir de esta forma pero bueno lo voy a decir ya que básicamente convierte la cámara de nuestro móvil en la de un google pixel de cierta forma es decir la optimiza mediante software lo más que se puede y la verdad es que los resultados que se logran son increíbles no parece tomado con el mismo móvil y bueno para instalarla va a ser muy sencillo no lo voy a explicar porque cualesquiera persona con un mínimo de coeficiente intelectual puede instalar una aplicación no es sino descargarla y darle instalar y ya simplemente la instalan una vez instalada la abren capturan sus fotos y listo no tiene ciencia en serio es así de fácil que pasa que la aplicación no la consiguen en todos lados y por eso el vídeo porque en la descripción está el enlace que más puede hacer esta aplicación pues también puede hacer el aclamado modo retrato que hace este modo retrato pues has visto esas fotos en las que sale la persona enfocada y el fondo desenfocado bueno eso es efecto retrato y esto lo puede hacer esta aplicación en prácticamente cualquier móvil con android 7 en adelante pero en este caso la apk que van a descargar está optimizada para el redmi note 4 y los dispositivos de xiaomi en general próximamente voy a hacer un vídeo de cómo hacer esto mismo en prácticamente cualquier móvil para que puedan mejorar la cámara de su dispositivo realmente y bueno chicos esto ha sido todo por hoy si les ha gustado no olviden dejar un me gusta compartir el vídeo sobre todo compartirlo y suscribirse a el canal nos vemos luego y adiós